Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues... Déjenle apago poquito a esta cosa. Buenos días, que tuve... Ay, me voy a quitar los lentes porque quiero saludar a quien va llegando. Y con estos lentes, no les veo, no les veo. A ver qué. Pues, tal vez no sea el remedio para todos y para todas, para el cansancio y para la desvelada, pero para Irma de Chihuahua, este es uno de los tantos remedios. 100% natural para que se me quite un poquito la flojeritis. Gracias por estar aquí. Miren qué bonito panorama. Miren qué hermoso, qué hermoso, qué belleza. Nada detrás, nada enfrente, como ven. Miren, vean, vean, vean. Este hermoso cielo azul, el hermoso cielo. Ay, Anaía Aguirre, Ay, Anaía Aguirre, Laiza Leyva, Lorena Yala García. Y, pues, bendiciones para todos en el chat, los que van llegando, los que van a llegar, los que van a ver este después. Por eso les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miren, pues, Gaviota Medina, muy buenos días. Aquí yo nomás envidiándola con esa energía que está siempre. Ay, es que, pues, la verdad, la verdad, les iba a hacer la plática mañanera. Preparé todo, preparé el tripié, preparé lo que iba a hacer. Pero, 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 pero. Ay, tengo rato aquí porque la pereza no se me quitaba. Es que ya se me están cargando las desveladas. Ya no tengo 15 años, mis bellas personitas. Ya soy 20 añera. Aprovechen ustedes que son 15 añeras y pueden y pueden andar todavía. Bueno. Miren, aquí, nada por allá. Como les dije, miren, todo enfrente al cielo, hermosas ramas. Entonces, tengo ratito aquí, busqué una sombrita para poder preparar el video. Aquí hace poquito sombrita, allá atrás, miren. Entonces, no tengo tripié, miren, tengo este en la mano. Entonces, nada más quería saludarles para que no me estén esperando y esperando y esperando. Ahorita me pongo estos. Aquí, como ven, traigo mi agua, miren. Les voy a mostrar. Me voy a bajar de aquí. Ah, me voy a bajar. Ay, 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 ay. Me voy a bajar. Les voy a mostrar. Aquí, pues, puse. Aquí puse mis lentes. Ahorita están aquí los otros. Y aquí está mi otro celular. Por si alguien me llama, no nos quite la maquina. La plática mañanera. Me voy aquí. Para el otro lado. Lo que no puede faltar cuando caminamos o cuando salimos es agua. Aguita. Dos botellas. Y ahorita me alcanza mi marido porque se le ocurrió llamar a la familia y salir a andar aquí. Dije, bueno, yo me adelanto. Y, pues, como lo primero es lo primero. Y, pues, me dan ganas de ir con ustedes un ratito así manejando esta cosa para que vean que no hay nada por ningún lado. Miren, los voy a llevar. Miren, lo que voy a hacer aquí. Aquí está la gasolina. No le puse aquí, pues, le hubiera puesto aquí. Aquí la neutral, la reversa y para enfrente. Aquí lo prende uno. Aquí van a ver cuántas millas vamos, miren. Vamos, vénganse. Vamos un ratito. Y luego ya los dejo. Nada más esto fue a la hora de nuestra plática mañana. Era que ya ven que no es plática, pero como que ya se están acostumbrando no nada más a las pláticas, sino a dónde ando o qué hago. Ay, pensé que era una víbora. Sí, a veces se te atraviesan víboras así en el camino, miren. Y cuando ves algo así, a veces piensas que es una víbora. Esa no es víbora, ¿ok? Vámonos. Entonces, Rigo Vlogs, muy buenos días. Vero Vlogs, Vero Vlogs, muy buenos días. Doras Vlogs, qué padre que andan paseando en sus cuatro y moto. Pues mi esposo ya no anda en esta cosita por lo regular. En esta se va a chequear el correo. Él agarra la Razor, que es como si fuera un carro. Lorena y Ala García. Y pues nada más los voy a saludar. Un cinco minutitos van conmigo y luego los dejo. No me envidies. Voy a decirte como dice una persona muy querida. No me envidien. Bueno, tratando de cocina dice. No, pero esto fue remedio para la desvelada. Y el cansancio. Y sí, porque te desvelas y lógicamente después de una desvelada te sientes muy cansado. Muy cansado. ¿Y qué puedes hacer todo el día? Pues estar en la cama con pijama. Y pues no, 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 no. Hay que buscar el remedio. Caminar, pues me cansaría más. Tal vez camine hoy en la tarde media hora. Entonces esta manera que voy ahorita te relajas tan a gusto. No te cansas porque no vas caminando. Si hace poquito sol, el airecito te va dando tan rico. Y aquí voy, miren. Van viendo a cuánto voy, miren. A siete millas. No voy rápido. Ya me tumbó una vez esta cosa donde voy ahorita. Que no me maté porque Dios es muy grande. Pero no me vuelvo. Ya comete uno una tontería una vez. No la volvemos a caminar. Es como cuando alguien. Bueno. Es como si alguien va manejando tomado. Y luego no. Ay, pues yo tomo y manejo. Cuando tantas veces que te dicen. Si tomas, no manejes. No, no pasa nada. Y alguna vez te topas con un poste. Te topas con una piedra. Y sigues y sigues y sigues. Pues es una tontería. Seguir manejando. Y habiendo tomado. Cuando ya te pasó un previo aviso. Entonces sería una tontería. Yo descuidarme en esta cosita. Porque en estas cositas que voy manejando. También hay muchos accidentes. Y les voy a decir algo. Si es que no lo saben. Si tú te volteas en un vehículo. Te volcas. O sea que te devuelta en un vehículo. En tu carro de cuatro llantitas de plástico. Y en una cosa de estas. Hay más posibilidades. Que sea mortal. Que sea de fatales consecuencias. En un juguete de estos que en un carro. Porque estos están demasiado pesados. No tienes protección. Aquí por lo regular. No se exige que lleves cascos. Entonces. Pues tener cuidado. Entonces ya que les leí. Pues. Les dejo. Dejo. Los llevo un ratito más conmigo. Dos minutos. Y los dejo. Dejen a más saludos a los que están aquí. Porque claro. Que los voy a saludar. ¿Por qué no? Pero me van a creer que aquí cuando hace sol no veo. No veo porque está muy opaca la pantalla. Pero blog. Miren. Para que vean. Este es mi lado derecho. Allá están los cerros. Amén, amén. Gracias mi Carlota. Ya llegó mi Carlota. Gracias. De seguro nos estás enviando bendiciones a todos. Mi Carlota. Como siempre. Dios te bendiga. Te dice y te protege. Y te cuide siempre. También a ti Carlota. Marisol. Buenos días. Ahí voy atrás. Irmita con mi cuatriz. Solo me huele a la creño. Que aquí. Miren. Aquí cuando vengan. Ahí. Se suben en este pedacito. Miren. Nada. Allá está mi espalda. Nada. Se ve nada. Aquí es mi derecha. Aquí es mi frente. Y aquí está atrás. Y allá. Entre aquellas casitas. Que se ven allá. Lejos. 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 Una de aquellas casitas. Está mi casa. Que es su casa. Entonces. Pues ya con esto. Mis bellas personitas. Para que no estén esperando. Que ya están acostumbrados. A la plática mañanera. Que hoy debería ser. Hablar de canales. De ustedes. Sobre todo. De ustedes. Mis hermosas personitas. Mis 14. Ahí va. Voy a ver. Para que vean. Que voy a 8. Que. Ustedes. Que. Que hicieron ese video. Invitando al primer evento anual. El dirma de Chihuahua. Esos 14. Que. Desde hoy. Que puedo hablar de eso. Un poquito. Les diría. Que miren. El número 5. Está en mi vida. 1 y 4. Es 5. Ahí están los 14. Y si no se hizo el 15. Es porque. Es porque. Allí. Están muchos. Allí. En espíritu. Y en. De corazón. Están muchos. Que ahorita. Están diciendo. O pensando. No me di tiempo. Porque no supe antes. Yo quisiera hacer un videito. Entonces. Todos esos. Van a estar. En el número 15. Que ya. El 1 y 4. Ya fue un número 5. 1 más 4 es 5. Fueron 14. Los del 15. O serán todos los que. Los que están ahí. Que no tienen canal. Que dicen. No. Yo también hubiera hecho un videito. Invitando. Y tal vez. Hubieran llegado. Otras personitas más. Pero. Todo es perfecto. Y esto fue perfecto. Entonces. Ahí va a hablar de esos. 14. Voy a sacar una foto. De esos. Que hicieron su video. Los voy a. Voy a. A escribirlos mejor. Sacar una foto. Y tenerlos. Todo este año. Allí. A mi espalda. O en algún lado. Muy especial. De mi. De mi lugar. Donde transmita. Las pláticas mañaneras. Y en un lugar. De mi corazón. Entonces. Ya no les leo. Simplemente. Déjenle. Voy a. Voy a. Agarrar con las dos manos. Miren. Le voy a dar poquito fuerte. Miren. Que sigan pasando. Muy. Muy. Buen domingo. Yo aquí seguiré. Ahorita viene mi esposo. Siguiéndome. En la Reizo. Y yo seguiré aquí. Paseándome un ratito. Ahorita me meto allá. Entre. Entre las matas. Ay. Una loma. Miren. Miren lo que está aquí. Ese es un coyote muerto. Miren. Miren lo que encuentra uno. En estas caminatas. Ok. Ya no huele. Eh. Pero ya lo secó el sol. Miren. Miren. Miren lo que es. Es. Que sería. Se ve como que es un coyote. Oh. Oh. Un coyote. O un perro. No sé qué es. Pero parece un coyote. Bueno. Me gustaría encontrarme una víbora de cascabel para mostrárselas. Porque eso sí sale por aquí. Ok. Pero como ya. No los quiero cansar. En este momento. Saludo a los últimos que llegaron. A la última que estoy viendo aquí. Es a nuestra queridísima Carlota González. Con cuidado. Sí. Ya me estaba. Ya estaba buscando. Y nomás traigo una mano. Entonces no. Ya los voy a dejar. Dios los bendiga a todos. Desde Nuevo León, México. Monterrey. Desde Monterrey, Nuevo León, México. Qué bonito y relajado. Así es. Esto es santo remedio. Remedio para. Para el cansancio y la desvelada. Porque no les podría decir. Para la cruda. Porque en toda la noche. Anoche. Si alguien anduvo por ahí desvelándose conmigo. Fue nada más. Una coronita. En un vaso con hielo. Sí fue cuando llegué. Cuatro horas antes de yo empezar a agarrar mi carro. No voy a. No voy a tomar. Entonces. Aparte de que ando manejando. Y ando sola. Dios me los bendiga. Nos vemos en la siguiente plática mañanera. Esto es para que no me estén esperando. No habrá plática hoy. Pero. Ya saben por qué. Porque necesitaba quitar este cansancio. Y esa desvelada. Y si no hago esto. Voy a estar en la casa. Todo el día con pijama y plojerada. Ahorita llego. Ando con mi esposo. Y amo a otra persona. Entonces nos vemos en la siguiente plática mañanera. Aventura o video de Irma al Chihuahua. Quédense conmigo. Disfrutando este hermoso paisaje. Que donde quiera que ustedes estén. No dudo ni poquito. Que han de tener hermosos lugares. Que con salir y pararse a medio camino. Y decir. Gracias Dios. Por lo que están mirando mis ojos. Eso ya. Nos den el tiempo. Bye. Te despido de los últimos que estén diciendo aquí. Que si los estoy viendo. María Lascano. Hasta la próxima. Laisa Leiva. Rigo Vlogs. Carlota González. María Audulia Padilla. Vero. Vero Vlogs. Rigo Vlogs. Laisa. Y hasta la próxima. Bye. Le puse el lugar. Ya ven. Ando desvelada. En lugar de presionar la crucecita. Presioné para darle vuelta. Ok. Bueno. Le doy vuelta aquí. Y le cancelo aquí. Ok.